El director deportivo de la agrupación deportiva Ceuta, Edu Villegas, ha elogiado al equipo caballa en el programa turgrada de Jerez Manía, afirmando en una entrevista que el Ceuta ha superado incluso sus expectativas. Con otro proyecto y con otro reto muy importante, muy goloso y muy apetecible de un club que al final todavía es más de lo que yo me imaginaba, las cosas como son, y muy contento y realizado en ese sentido. Villegas califica su nueva etapa iniciada en Ceuta, de muy buena, deshaciéndose en elogios hacia su presidente y su afición. Ahora estoy en otro club que también me ha rindado la oportunidad de sentirme feliz, de sentirme realizado, y bueno, que también le estoy muy agradecido tanto al club como a su presidente, donde lo haya amido como a la afición, como me ha respondido desde que he llegado allí, y la verdad, bueno, que también es digno veloz, yo no, la situación a la cual estoy viendo ahora, porque todo lo que he vivido y estoy pasando en Ceuta desde que he llegado después de mi peri por los quidros años, pues está siendo francamente muy bueno. El director deportivo del Club Blanco ha declarado que se está impregnando de lo que significa Club y la ciudad en profundidad, afirmando estar plenamente volcado con el proyecto. El Ceuta tenemos un buen equipo, evidentemente yo me debo al Ceuta, y además estoy sintiendo también desde que he llegado ese sentimiento de ese club, de esa afición, de esas culturas, de esa directiva, de ese presidente, que también es digno veloz, yo como he comentado antes, y tal, y bueno, hay una mezcla ahí de sentaciones y de situaciones que espero estar a la altura y que todo salga de la mejor manera posible. Pero además estoy entregado en cuerpo y alma al Ceuta, tanto iniciándome en sentir esa cultura y ese club, como profesionalmente a la hora de las horas de trabajo y de la gestión y todo lo que conlleva ese club. Gracias. 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 Gracias.